Imagínate que de repente estás en tu casa y estás simplemente navegando, estás buscando alguna tarea, estás buscando alguna información Estás simplemente navegando, viendo información de ocio, de entretenimiento o de lo que sea Entonces puedes ganar dinero simplemente haciendo lo que haces todos los días ¿Te imaginas poder tener esa posibilidad de hacerlo sin el más mínimo esfuerzo y completamente gratis? Pues te traigo en este video una herramienta que te paga por lo que te acabo de decir Es decir, vamos a buscar aquí cualquier información, vamos a suponer, voy a buscar aquí como cocinar sin grasas Por ejemplo, es solamente un ejemplo Y me voy a meter por ejemplo aquí, trucos muy sencillos para cocinar de forma sana, ligera y sabrosa Eso sí, recuerden siempre comer saludable Y bueno, estoy aquí en la página web, de repente, sí, acepto los términos y condiciones aquí Quito esto acá Y me aparece este mensaje Pueden ver que está un mensaje en ruso Porque evidentemente vamos a ganar rublos Le voy a dar clic en OK Evidentemente estos son publicidades Ok, publicidades No tomar en cuenta ninguna de estas publicidades Listo Cierro Y sigo con lo que estaba haciendo Ya visité la página y sigo lo que estaba haciendo Ok, decidí cambiar el tópico Porque la verdad es que me frustra un poco ver toda la cantidad de noticias Que le hacen a personas que realmente no aportan nada a la humanidad Así que me metí aquí en Up to Down para revisar juegos y cosas y programas Y lo bueno es que cuando tú estás navegando de repente te aparece una ventana emergente como la que acaban de ver O te aparece algo en esta sección aquí abajo en la parte inferior derecha de la pantalla Una publicidad y luego simplemente te van pagando por eso Y esto es únicamente gracias a una extensión de teaserfast Ok, con teaserfast vamos a poder hacer estas ganancias Y nos pagan en rublos Y el mínimo de cobro para llegar a retirar es de apenas un rublo Ok, así que esto lo podemos ir haciendo de manera pasiva Ok, sin llegar por supuesto a querer ser millonarios con esta plataforma Con esta herramienta Pero es algo que nos permite tener ganancias extras que a nadie le molestan Como pueden ver aquí Estas han sido mis ganancias aproximadas dentro de esta plataforma A veces te pagan 0.01 Es lo más bajo que puedes ganar aquí Lo más bajo que puedes ganar es 0.01 rublos Hay otras veces que te pagan 0.04 0.06 Como puedes ver son pagos que son bastante grandes Y puedes llegar al mínimo de cobro que es de apenas un rublo Ya por aquí tengo 0.46 Y la verdad es que es muy sencillo Van a poder ver aquí que tengo los pagos Aquí en la parte de retiro Para ver que podemos hacer el retiro a través de Bayer Y aquí en la parte del historial Pueden ver que llegué a un rublo Y me pagaron por supuesto Estuvo perfecto Los cobros aquí son instantáneos Y la verdad es que me gusta mucho Bayer Porque Bayer o las empresas que utilizan Bayer Por lo general pagan de manera instantánea Y no hay comisiones O las comisiones son muy tontas Entonces nada, se los recomiendo bastante Lo único que tienen que hacer es irse aquí cuando se registren Tienen que irse aquí a este iconito acá que dice descargas Y lo seleccionan para su navegador favorito Ahora, si quieren combinar las ganancias Y hacer algo Hacer algo Digamos Algo bueno con esto Es que descarguen el complemento Para Google Chrome Y luego lo instalen en el navegador de Brave Browser Recordemos que el navegador de Brave Browser Te paga aproximadamente 5 dólares mensuales Como mínimo Por visitar páginas web Por utilizarlo Y si ves mis videos dentro de Brave Browser También te van a pagar un poco más Por verlos Porque estoy asociado directamente con Brave Entonces Está muy bien combinar las dos cosas Para que puedas ganar dinero de manera pasiva y gratuita Así que nada Descargan el Chrome Y como pueden ver Yo lo tengo activo aquí en mi navegador de Brave Y aquí está directamente el plugin Ok Le damos clic allí Para ver el... Vamos a colocarlo aquí en otro lado Me salió esta publicidad Ven aquí 15 para ganar 0.045 rublos Por 15 segundos Le doy clic en OK Y pueden ver aquí Que hay un contador arriba Ok Hay que esperar a que el contador pase Llegué a cero Sin salirlos de la página Y esperamos un rato Esperamos 5 4 3 2 1 Listo Cuando termine el contador Podemos salirnos de la página Y listo Ya habremos obtenido Más ganancias Si le doy clic aquí Pueden ver de que ahora Aumentó mis ganancias A 0.51 rublos Y la verdad Eso es todo Solamente hay que descargar El... El... El apartado El plugin El apartado El plugin es totalmente seguro No hay ningún tipo de problema Porque está verificado directamente Por Google Chrome Es decir Se encuentra directamente En la página de Google Chrome Pero yo recomiendo Que la descarguen directamente Desde la página web Porque ya desde la página web Se linkea con tu usuario Y no hay ningún tipo de problema Ok También lo pueden hacer Desde Firefox Y las dos extensiones Están verificadas Y están libres De cualquier problema De seguridad O lo que sea Una vez de que la instalen Y ya está aquí Lo que tienen que hacer Es simplemente hacer Lo que hacen todos los días Navegar Ver videos Leer Y por supuesto Pasar tiempo en internet Combinando como les dije Esta... Esta plataforma Directamente Con el navegador de Brave Pueden ganar dos veces Gratuitamente Y de manera pasiva Así que si te gusta la idea Y realmente quieres ganar Unos cuantos rublos Sin hacer absolutamente nada Y sin tener ningún tipo de esfuerzo Regístrate ahora En el link que está En la descripción de este video Descárgalo Y luego me comentas Que te ha parecido Esta extensión Ese ha sido todo el video Espero que le des me gusta Y si no estás suscrito al canal Suscríbete Porque subo videos muy buenos Y únete a mi grupo De Telegram Arroba Cryptos Plus Nos vemos en la próxima Hasta luego